Perdió Perú, 1 a 0 en Quito, ante Ecuador, y es evidente que el resultado de esta fecha doble, si analizamos el global, no es positivo, porque no solo había que mejorar, había que sostener esa mejoría, porque no solamente se analiza rendimiento, también resultado, porque si nos vamos a quedar analizando únicamente el rendimiento individual y colectivo del equipo, secundarizándolo, que tiene que ver con el resultado, entonces no analicemos tablas de posiciones, no veamos nada que tenga que ver con el objetivo principal, que es sumar. Al mundial se va con rendimiento, pero con resultado, y a veces lo obtienes con rendimiento y otras disimulando probablemente esto último. Desde el rendimiento, ¿qué se puede analizar de esta fecha doble? ¿Que hubo una mejoría en el partido ante Colombia? Sí, hubo una mejoría, le hicimos un buen partido, demostramos que podemos jugar con nuestras armas, desde nuestro lugar, ya no desde el toque, ya no desde el fútbol que ha sido visto y reconocido a lo largo de la historia en el fútbol peruano, pero quizás sí desde priorizar el arco en cero. La mejoría que esperábamos, que estaba netamente asociada al juego de ataque, en cuanto a que a la calidad de los ataques generados, gestados, creo que nos dejó tranquilos. Ahora, lo dijimos en el video anterior, uno, no había que hacer mucho más para mejorar, porque lo que habíamos logrado antes, durante la época Juan Reynoso, y la Copa América, para hablar ya específicamente de la era Fossati, no había sido bueno ni suficiente. ¿Como para qué? Como para quedarnos tranquilos. Se dijo también en el video anterior, que si bien uno destacaba el juego de Cartagena para ir a pelear la segunda pelota, para establecer un duelo desde lo físico, desde ese pleito anímico, mucho más equitativo, con el medio campo colombiano, que no era precisamente un jugador que nos iba a dar claridad en los últimos metros, que no iba a ser precisamente un jugador que nos ayude en la tarea de la elaboración, porque no tiene la culpa Cartagena. Cartagena es un jugador asociado a la marca, asociado justamente a esto, a la disputa, al quite. No está asociado al desmarque, no está asociado a lo cerebral, no está asociado al pase final. Y sí, ahí tienes a otro jugador como Sergio Peña. Pero fíjese algo que dijimos antes, y que queremos marcar más allá de que probablemente no explique los resultados obtenidos en esta fecha doble. Pero que queremos marcarlo porque al haberlo dicho antes, es bueno remarcarlo para que no se nos vaya de la cabeza. Cuando en alguna eliminatoria fuimos al Mundial, y en la siguiente no encontramos la respuesta que queríamos, se tuvo que añadir a un volante más de corte creativo, y pasamos a jugar de Tapia, Jotun, Cueva por el medio, Carrillo, Flores, Guerrero, ¿a qué? A Tapia, Jotun y Peña. Cueva por izquierda, Carrillo por derecha, Guerrero ya no estaba más. La Padula fue el 9 de ese equipo. ¿Qué hizo importante al juego de esa selección? Añadir un volante más a lo que nosotros mencionábamos, de que era algo que el rival ya había visto. Hay que tomar a Jotun. Si tapamos a Jotun, Perú no juega. Añadimos una pierna derecha a la zurda de Jotun, cerebral, para ese pase, para llegar, para generar, que fue la de Peña que jugó una buena eliminatoria cuando le tocó ir a ser titular rumbo a Qatar 2022. Cuando pones un jugador estrictamente asociado a la marca en esa posición, necesitas que te dé de ambas cosas, en defensa y en ataque. Dijimos también en aquel video que si bien desde la disputa, el pleito, las posibilidades que tuvieron cada uno, te da pelo desde la pelota parada, la dupla La Padula-Valera a mí no me había convencido desde qué punto. Desde el punto que no es una dupla que asocie. Y cuando uno dice asociar, no se refiere únicamente a si se encuentran con la pelota. Las asociaciones, las sociedades, llámenlo como quieran, se dan también producto de entender el movimiento del otro. Sale Valera, me meto en diagonal. Abre Valera, me quedo como nueve. Y había situaciones hoy en el partido en el que retrocedían ambos. Entonces, donde encontrabas a uno, no encontrabas al otro. Donde uno salía a jugar a banda, el otro retrocedía para tratar de entrar en contacto. Y al hacerlo al mismo tiempo, cuando Valera desbordó en el primer tiempo una hasta dos veces, si no me equivoco, la paula llegaba recién al borde del área grande, porque no llegaba, porque había hecho un gran esfuerzo también. Y estaban haciendo un gran esfuerzo. Desde lo que significa sacrificarse para que el equipo trabaje de manera colectiva y sea compacto a lo largo y a lo ancho de la cancha. No hay una sociedad todavía que se encuentre ahí, entre los delanteros. El partido de hoy inició con un cambio, Santa María por Zambrano. Zambrano fue a la banca. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Zambrano no jugó de titular? Yo sé que a ustedes les parece raro, a mí también me parece raro. Por supuesto que nos gustaría tener una respuesta con claridad respecto a esto. Y que si está estrictamente asociada a un cambio técnico porque le va mejor en la altura, lo que fuese, el argumento que fuese, estaría bueno saberlo. Estaría bueno saberlo. Independientemente de este cambio y la duda del por qué no entró Zambrano de titular, habiendo hecho el partido imperial que hizo frente a Colombia en Lima. Imperial. Lejos. Nuestro mejor defensor. Lejos. Santa María cumplió con un buen partido en el primer tiempo. Y yo creo que para lo que estamos en este eliminatorio, en este proceso, en este contexto, nunca podemos dejar de contextualizar dónde estamos parados. Para este momento Perú planteó un primer tiempo en el que logró neutralizar durante mucho tiempo a la selección de Beca Cese. Beca Cese puso 3-4-3 tratando de que los tres de arriba jueguen a espalda de Tapia o a sus costados. Enervalencia de punta y Kendrick Páez y... se me fue el nombre. Y el otro zurdo jueguen centralizados para recibir a los costados de Tapia. Y eso obligue a que uno de los stoppers salga de su posición para que no perfile y quede de cara al arco. Y esa chamba la hizo bien Perú. Cuando la pelota tenía intenciones de llegar a Kendrick Páez saltaba Araujo. Cuando la pelota tenía intenciones de llegar al otro delantero al tercero saltaba Callens y lo manejó bien Perú. Desde el trabajo estrictamente táctico en el primer tiempo en la zona defensiva Perú trabajó bien. Neutralizó. Vimos a un Ecuador que se pasaba la pelota con una intención pero sin la precisión para ese pase final. Para poner a sus jugadores en situaciones de peligro, en situaciones de gol, en situaciones de claridad. Fue más lo que generó Ecuador desde el remate de larga distancia y desde el centro que Preciado llega en la primera en una de las mejores jugadas de Ecuador en primer tiempo Cabecea y Galés se salva. Fue así que Ecuador llegó a gestar situaciones. Es cierto, le dimos la pelota. Es cierto, también controlamos a este equipo ecuatoriano en el primer tiempo. Hicimos que Ecuador no sea un equipo peligroso. Yo siempre marco la diferencia. Una cosa es llevar peligro y lo puedes hacer tirando 10.000 centros al área porque en una nos podemos equivocar, en una nos pueden ganar y otra cosa es ser un equipo peligroso. Un equipo peligroso es aquel que más allá del poco espacio que encuentra para atacar en los metros finales, para gestar algo, para encontrarse con un aparet o lo que fuese, lo logra. Crea. No le importa el poco espacio que haya con el que se encuentre, ni le importa la marca, si es férrea o no, si es asfixiante o no, si es intenso o no el rival, encuentra los caminos y esos caminos los detuvimos. Pero sobre los 25, 30 minutos que se pasaron rápido, estaba viendo el partido con Estefanía Chau en el canal y le digo necesitamos a empezar a meter miedo también en ataque, porque si tú no metes miedo de una determinada forma, de una determinada manera, el paso adelante de Ecuador es cada vez más cerca al arco de Galece. Esto nos tienen como un paso más adelante. Sigue pasando el tiempo, no tienen nada, otro paso adelante, no nos van a hacer ni cosquillas, otro paso adelante. Y lamentablemente Perú se quedó en evitar que Ecuador nos sorprenda, porque nunca fue capaz de sorprender a Ecuador, aun cuando el equipo de BKSS defendía a espacio abierto, a espacio amplio. ¿Sabías que en el 2022 Honda Civic fue el automóvil de pasajeros número uno en ventas minoristas en los Estados Unidos por sexto año consecutivo? Además, ha aparecido repetidamente en la lista de Car & Drivers Tempest. Tiene un nivel de reconocida seguridad a nivel mundial y esto se puede ver en cada uno de sus modelos, sobre todo en el Honda Civic. Sin duda, el Honda Civic es un verdadero campeón a nivel automotriz, a nivel mundial. Y ahí equivocamos el camino, porque cuando tuvimos chance de encontrar en alguna situación de pase adelante, todos fueron al espacio. Ya había un gran sacrificio de la Padula y de Valera en retroceder para tapar la línea de pase de Caicedo desde los centrales ecuatorianos. Ya había un gran esfuerzo de la Padula de tratar de estar siempre con el bloque compacto, corto, a lo ancho, a lo largo, como para que en la recuperación del balón busquemos pase al espacio, corre, vaya, corre, corre, corre. No pues, equivocamos el camino y eso puede pasar una o dos veces. La tercera, el comando técnico tiene que decir, carajo, no se puede seguir jugando así, al pie, todo corto, muchachos. Vamos a tenerlo un ratito, vamos a jugar corto, no es todo ir al ataque como sea, porque aun poniendo a alguien que tiene más velocidad que Valera o que la Padula, sea Bragan Reina, Grimaldo, McLoren Castro, quien sea, ese jugador también la va a pasar mal, porque necesita pelota al pie también a veces, no es todo al espacio. No le tomamos nunca la mano a la velocidad de la pelota en esta cancha, en la altura, y terminamos matando a la Paola y Valera a que corran todas y se terminen ahogando y desgastando. Entonces, los caminos fueron los equivocados en ataque, no lo hicimos bien. Aún así, logramos mantener el cero, que fue lo que pasó con Argentina también en la Copa América. Parece Perú un equipo, el de Fossati, de un tiempo. que es capaz de lograr muchas cosas positivas en un tiempo y muy pocas en el otro. Logramos el cero a cero que era la mejor noticia. Ecuador podría haberse ido tranquilo con un gol a favor en el descanso. y se da algo que no termino de entender. Porque tú, yo, todos hemos visto que alguien que dirige, que es entrenador, por precaución saque a un jugador que tiene amarilla. Ahora, sacar a tres porque tienen amarilla y al mismo tiempo e iniciando un segundo tiempo no me parece que sea una decisión del técnico de la experiencia de Jorge Fossati. Me parece un cambio o una decisión en todo caso de un técnico principiante. Porque además corresponde inmediatamente con el gol de Ecuador. ¿Qué dijo Callens a la hora que se produjeron los cambios en el gol de Colombia? No puedes cambiar ahí. Menos en un tiro de esquina en contra y menos tres cambios. El que entra, entra frío. Lo dijo Callens. Jugador de Fossati, jugador de la selección. No lo decimos únicamente nosotros. No es que le busquemos la quinta pata al gato como dice Jorge Fossati. Lo dicen sus propios futbolistas. Eso no se hace. Y no es una coincidencia que el punto de crítica en los dos partidos sean los cambios. No es una mera coincidencia. porque Zambrano entra frío. Porque el Zambrano jugando 90 no se le pasa esa pelota. Tiene el timing, está metido y no es coincidencia que haya pasado en los minutos iniciales cuando recién se habían producido los cambios. fue un error cambiar en la pelota parada en contra ante Colombia. Fue un error. Fue un error hacer tres cambios por amarillas. Uno, bueno, pasa. Tres al inicio de un tiempo y los tres por la misma decisión es lo que yo no termino de entender. Después Fossati ha hablado de cambios por lesiones, cambios obligatorios. Habría que especificar cuáles. Yo no vi Advíngula salir mal. Yo no vi a Santa María salir mal. Yo no vi a Cartagena salir mal. No lo vi. de ahí en adelante a partir del gol de Ecuador no hubo más partido. Hicimos cambios, hicimos lo que pudimos, pero somos una selección que necesita de una mejoría en ataque que sea regular. Y aquí entra a tallar lo antes dicho, que no voy a utilizarlo para explicar la derrota de hoy, pero sigo pensando y lo dije antes de la fecha doble, después del partido contra Colombia y lo repito hoy. No creo que podamos darnos el lujo de no contar y darle minutos a los dos últimos atacantes que tiene el fútbol peruano que vendió al extranjero como Brian Reina y Joao Grimaldo. Eso me parece insólito por parte de Jorge Fossati. Perú inició esta fecha doble a tres del séptimo. La terminará a seis. Todo está puesta arriba, pero falta mucho. Ojo, no dejo de creer en esta selección porque es mi país y yo voy a creer siempre que pueda voy a creer, pero tampoco me voy a callar. digo lo que pienso, digo en relación a mi análisis y lo que he expresado lo he tratado de hacer de la manera menos sanguínea y más analítica. Pero es imposible no levantar la voz cuando la regularidad de este equipo es que no tiene respuesta en ataque y si seguimos sin poner a los que del extranjero ven como buenos y nosotros no, entonces tenemos un problema a solucionar. Les mando un abrazo. Gracias por vernos. Adiós.